no aguanto más me quiero ir del país no aguanto más pero me quiero quedar en el país gente ese va a ser el tema los próximos dos vídeos empezando con me quiero ir del país en la primera parte como siempre digo tenés el canal lleno de información usa la función de búsqueda suscribite al canal si no lo hiciste todavía y buscando en los vídeos anteriores vas a ver que cubrilla estos temas muchas veces tenés también mi libro manual de supervivencia urbana el libro de supervivencia y preparacionismo más vendido en español está disponible en amazon y tienda mía en los enlaces de abajo de la descripción esto te va a ayudar muchísimo para prepararte donde sea que estés viviendo empezamos ya con este tema obviamente por lo que pasó elecciones en argentina pero también un montón de comentarios de gente viviendo en españa que te dice esto es lo mismo vamos para el mismo lado y en parte tiene razón obviamente que hay cosas que son muy distintas de lo que es vivir en españa vivir en argentina pero es cierto que hay una crisis política y que se ve muchas veces en lo que sería una crisis social donde vos tenés un presidente que básicamente apoya a traidores y gente que quiere destruir el mismo país pedro sánchez el actual presidente de españa negocia con terroristas con asesinos y con traidores que quieren destruir españa lo cual él en un momento había dicho que no iba a ser pero bueno ahora cambio de parecer dijo me conviene así que lo hago una de las cosas que llegan en los comentarios es y puede ser que algo de eso hagas que sea cierto que en españa la gente no reacciona quizás de la misma manera que reacciona en argentina donde enseguida tenés piquete enseguida en el quilombo enseguida se prende fuego todo el país y también si uno lo lleva a la versión europea en francia también son bastante donde reaccionan de manera muy muy fuerte cuando hay algo que evidentemente está mal cuando le están metiendo la mano en algún lugar que no les gusta en españa la gente es un poco más y bueno veremos qué pasa y políticos sinvergüenzas como es el caso de pedro sánchez se aprovechan de ese tipo de comportamiento social entonces hay un montón de gente que te está planteando ver me quiero ir de argentina porque esto no lo aguanta más gente que te dice ferme quiero ir de españa porque esto no lo aguantó más es lo mismo no pero la realidad de cada uno también hay que entenderla quizás una persona que está en españa en una situación que alguien mirándolo desde argentina ya qué bien que estás bueno pero el tipo que está en españa quizás mira otro lado y se mira la verdad puedo vivir acá puedo vivir allá porque me tengo que comer esto si yo no voté a este atorrante a este delincuente que sigue destruyendo cada vez más mi país está destrozando la educación está haciendo estragos en lo que son las políticas que tenemos para convivir todos nosotros la economía me la está destruyendo más me hace cada vez más difícil vivir cada vez me alcanza menos porque me lo tengo que bancar y es perfectamente válido no te puedo decir que no tenés un punto importante para hacer siendo empezamos por el caso de argentina quiero arrancar con esto todavía no está la segunda vuelta o sea si vos estás muy shockeado por qué gas ganó masa primera vuelta y mi ley y que tenías todas las esperanzas con que mi legan en primera vuelta lo único que te puedo decir es mira tomate lo con un poco de calma porque todavía falta esto todavía no está terminado o sea puede ser tranquilamente que gane mi ley o sea no es muy no da mucha tranquilidad los números que se están viendo y cómo salió esto con especial con tanta gente pero puede ser que gane mi ley tranquilamente también puede ser que gane masa no entonces yo la verdad que no basaría mi decisión únicamente en eso no quizás una cosa más preocupante que gane uno gane el otro a esta altura más preocupante todavía es tenés no 36 por ciento como me equivoqué diciendo en el vídeo anterior no no a eso le tienes que agregar los socialistas a los comunistas tienes que agregarle el resto del que haré o sea cuando vamos juntas a toda la gente que no quiere ver el país salir adelante porque quiere mantener políticas populistas de izquierda en el tema de estar viviendo el estado continuamente quieren socialismo quieren comunismo quieren un estado que se aproveche la gente de laburante para mantener a la gente que no quiere laburar o simplemente teniendo políticas que aseguran miseria para la gente que si tuviera la posibilidad saldría adelante pero bueno con las políticas de hambre y pobreza que vienen aplicando hace 80 años el resultado es el que se ve ahora y evidentemente no es 36 por ciento es casi la mitad del país que quiere seguir viviendo así y eso a mí honestamente me preocupa un poco más que simplemente hubo y que que no ganó que ganó que esto que el otro por más que gane javier milet y si vos pensás que vas a ir en un país muy distinto en dos tres cuatro cinco años estás equivocado este es un camino que se tenía que haber iniciado hace mucho más tiempo si vos sos una persona que tengas dos años no vas a ver por más que ahora se haga todo bien y ese es un es un tema todo bien se va a ser durante cuánto tiempo cuánto tiempo por en gana milet no hubo un montón de un montón de gente que cuando ganó macri me decían ganó macri pero ahora esto cambia todo espera qué sé yo vamos a ver quizás y quizás no y bueno se decidió volver a lo mismo habrá gente que piensa que en el momento en el cual se votó y vos tenías para elegir a macri con todo lo lindo bueno malo lo que tendrá macri o no tendrá macri lo cada uno opina lo que sea la gana y en otro no tenías alberto fernández evidentemente mucha gente pensó que alberto fernández era mejor que seguir con lo que venía haciendo macri no puede decir y si ferno que macri gato esto el no la casta la pelota está bien mil pesos el dólar macho quedaron las cosas me parece que no fue una buena elección eso de que y lo escuchaba a la nata decir no que la sabiduría la sabiduría del pueblo las pelotas es la cantidad de boludeces que dice la gente en general la gente en general va bien bastante pelotuda no es particularmente sabia no es que y a veces escuchas a estos analistas políticos que bien no porque la gente el individuo boludo pero el grupo andate áfrica a mirar mira india mirar latinoamérica en su mayoría también eligen siempre andate a estados unidos andate a europa muy mira un poco que son todos unos vivos bárbaros y nosotros somos unos pelotudos sudacas siempre así no la verdad que no muchas veces la gente elige mal y se equivoca y muchas veces la gente elige en contra de su propio interés por una cuestión de desesperación y no ver salida entonces la idea de que siempre el pueblo vota sabiamente eso es una idiotez y a veces te lo dicen o no que al final tener razón entonces si tener razón o no pero para mí la verdad que alberto fernández decime los comentarios de abajo no alberto fernández fue un gran presidente y yo lo escuchaba a babi echecopar que vos podés y no es más de la derecha más conservadores más basado más esto más lo otro pero babi echecopar te hablaba es que alberto no lo dejan gobernar es un imbécil alberto fernández es un felpudo es el secretario de una chorra condenada por la justicia tendría que estar en cana todos eso es alberto fernández y el primer ministro el ministro de economía de ese inútil de mierda es el tipo que acaba de ganar las elecciones eso es lo que a mí me desespera más que ver si gana o no gana mire en la próxima porque por más que gane yo honestamente no tengo una enorme esperanza de que las cosas cambien mucho entonces para la gente que hoy está en argentina diciendo la verdad estoy con los huevos al plato en escabeche no doy más no puedo seguir viviendo así me quiero ir a la porque esto es insostenible y se me pasa la vida esperando que venga uno que venga al otro que venga alguien y arregle genial perfecto este es el vídeo para vos lo mismo si vos estás en españa y vos decís gana este siempre la misma siempre la misma cosa mira lo primero que te plantearía es lo siguiente perfecto no va a haber nada te vas a ir a otro lugar y vas a encontrar problemas también porque siempre es así eso sacátero a la cabeza como lugar perfecto no vas a tener es más quizás a encontrar cosas que está buscando y vas a perder otras cosas que ni te das cuenta que ibas a extrañar pero también es cierto que hay gente que sabe de argentina y la verdad es que no mira para atrás y le va muy bien y yo conozco y te hablo de gente que conozco te hablo de familiares directos que se fueron de argentina países como decís está mejor indudablemente y se terminan volviendo porque no te acostumbras porque no es argentina porque extrañas la familia los amigos así que es muy personal lo único que te puedo decir lo siguiente yo no tomaría una decisión exclusivamente basado en o sea si obviamente que te va a influir pues y puta madre esto parece que no queremos aprender nunca así que un poco pero la verdad es que tendría que ser una cosa más profunda que eso porque siempre va a haber un presidente que tú está más un presidente que te gusta menos una elección que ganas una elección que perder dependiendo a quién estás votando eso siempre puede pasar pero que tenés que mirar es un poco más la macro de la tendencia donde vienen votando hace 80 a 100 años para dónde va el país el país va para mejor o está cada vez peor y es verdad es verdad también que hay un punto como hablaba con daniel el prepper de venezuela hace hace un tiempo ya habría que hablar vuelta con él él contaba como no irse en el momento donde se está cerrando la puerta de oportunidad no igual no te fuiste en ese momento cagaste porque después no puede más porque es cada vez más caro es cada vez más difícil el mango cada vez llega menos entonces cuando estás ganando 345 dólares al mes porque eso lo que terminó ganando en venezuela en su momento y ahora que ahora ya está en la economía dolarizada porque todo lo que vos quieras pero un montón de gente vio que el sueldo que tenían llegaba a 5 dólares o 10 dólares al mes y para sacar un pasaje para sacar el pasaporte en el pasaporte más caro del mundo con 200 dólares por cada pasaporte que tenía que sacar si sumas el pasaporte más los pasajes no había manera que te vayas de ese país sigue siendo bastante el caso en venezuela que es muy difícil para gente irse hoy los comentarios de la gente dice si me pudiera ir me iría de argentina entonces es cada vez más el caso que se parece cada vez más a venezuela y eso la verdad es que no lo veo como que haya un cambio drástico en el corto plazo en el mediano plazo la verdad es que no lo veo si vos estás a ver vamos dándole como si estás podrido de la delincuencia estás podrido los chorros está podrido de que insaurralde anda gateando por el mediterráneo con tu guita y saca todavía más votos mientras vidal que me explique a alguien no sé no me importa si sos kirchner alguien que explique qué carajo hizo mal vidal porque ese día hay que no lo entiendo yo lo único que me acuerdo de vidal es que lo primero que dijo cuando ganó la provincia buenos aires y quedó como gobernador ahí se me llegaron bolsos de todas las comisarías de buenos aires con guita porque evidentemente esto lo que hacían todos los gobernadores buenos aires ya un bolso con guita más que eso que intentó combatir el tema de la droga no sé qué fue el error tan grande que hizo maria eugenia vidal que sé que la heidi que era no esto y no entiendo qué es lo brillante que hace kicillof en la provincia bolsa para seguir ganando esta manera entonces ahí es donde te planteas que el problema sos vos no si todo el mundo ve que el chorro el atorrante el el degenerado el pervertido el corrupto que saquea y mata de hambre al pueblo es el que se termina sacando más votos eso es lo que quiere la gente el problema sos vos que vos no querés vivir más así entonces ahí la verdad puede ser que la solución sea eseiza te subís a una vida te hace el carajo porque esto no va para ningún lado y lo digo de verdad es increíble la cantidad de gente es el de por lejos el tema más pedido no es fácil lo hablé un montón de veces no vas a encontrar nada perfecto problemas en todos lados pero es verdad que si te vas a un país desarrollado donde la cosa más o menos funciona y no tienen 120 por ciento de inflación gracias al tipo que ahora está ganando las elecciones y probablemente las cosas un poco mejor te van a ir siempre vas a extrañar nunca va a ser lo mismo pero ahí pensalo tenés opciones estados unidos europa hay gente que estaba planteando que me voy a chile yo no sé honestamente si hay mucha gente de chile en los comentarios que dice mira esto también no de chile uruguay no sé eso lo dejo al criterio cada uno hablábamos el otro día enrique que está en israel personalmente yo no me voy a ir a vivir ni en pedo pero no es mi realidad es la realidad de otro tipo que a él si le cierra y eso es respetable también o el tipo que se va a australia o el que se va a nueva zelanda o donde sea la vida de cada uno no la podés andar juzgando en base a tu propia realidad porque tampoco se aplica quizás un tipo que es médico y tiene una oferta de trabajo excelente en un país quizás a vos eso jamás se te presenta o se te abre tenés la opción de ir a vivir a un lugar por tener familia porque son un montón de opciones distintas pero me parece que si es algo que realmente querías hacer quizás bueno eso es lo que tenés que hacer yo no lo haría simplemente porque gane o pierda uno o el otro me lo plantearía una manera un poco más profundo quiero seguir viviendo acá y como para no cierra esto tenés que pensar un poco algo que me decían en los comentarios yo no estoy viviendo más estoy sobreviviendo este canal es de supervivencia y una de las cosas que hablas con gente que sabe de supervivencia y yo vengo haciendo supervivencia hace mucho tiempo y escribiendo un montón y aconsejando gente sobre estos temas incluso aconsejando gente sobre temas como este de me quiero ir a la mierda gente de eeuu gente de argentina gente de todos lados vos le puedes decir mira en base a lo que vos me decís las opciones que tiene disponibles el consejo es este 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 y después quizás no te dan bola lo cual es gracioso porque una cosa es que lo haga acá como estoy haciendo ahora de manera gratuita que puedes acceder en youtube directamente otra cosa que me estés pagando mucha guita y yo te doy consejo basado en lo que me estás contando las son las la realidad que vos tenés las opciones que están disponibles y todo eso y después agarras es otra cosa completamente distinta y después unos meses después me decís chéfer tenías razón y yo boludo para qué mierda me pagas para que te aconseje y después no me da bola con lo que te digo no tiene no tenés razón bueno está bien pero a lo que voy es que si sirve si hay opciones que quizás te presentan una vida mejor de la que tenés ahora porque ya no das más y no estás contento con lo que tenés y lo mismo pasa en españa si vos estás en españa y estás podrido de las políticas que vienen hace un montón de años ves que esto va mal en peor ves que están destruyendo el país de a pedazos cada vez incentivando más odio contra la misma nación lo cual a los argentinos es una cosa que mira de todas las cagadas que tenemos los argentinos y son un montón si hay una cosa que me parece que jamás vas a convencer a un argentino es que como presidente tu postura sea voy a destruir argentina y que se ande separando la provincia de buenos aires córdoba que se independice cada uno haga lo que sea la gana porque acá el tema de ser argentino es una vergüenza no puede decir que sos argentino no puedes usar la bandera argentina el idioma también hay que negarlo ese tipo de cosas que pasa en españa es una cosa muy particular de españa en ninguna otra parte del mundo que yo conozca bueno algunos países que tengo un poco más de conflicto pero el caso por ejemplo de irlanda pero estás hablando de un país que fue invadido por otro país de manera reciente y fue sometido de manera bastante brutal entonces obviamente hay un descontento muy grande con el gobierno que bueno se impuso por la fuerza militar por la violencia y se sigue manteniendo en ese lugar a través de una manera bastante bastante negativa pero es algo muy particular la idea de cada uno quiere arrancar el pedazo en sus en sus únicas en sus partes no cada uno haciendo rancho aparte en un país que la verdad es bastante o sea incluso territorialmente no es una cosa enorme que si bueno no pasa que esto es rusia entonces no los países satélites no un país muy homogéneo que por las ambiciones políticas de en general corriente más de izquierda quieren agarrar y ver cómo se benefician jorriendo siempre con él con la independencia con la con con ver cómo destruyen y se quedan con pedazos de españa para ser guita y un presidente que está dispuesto así a hacer eso mismo a cometer básicamente traición contra el país y así todo termina bueno ganando elecciones de una manera u otra juntando todo terrorista traidor y delincuente que encuentra y alguien que me explique cómo puede ser que un delincuente prófugo sigue votando y sigue teniendo incidencia en la política de un país porque eso no lo entiendo mira que yo viniendo de argentina entendés cualquier cosa loca que hay delincuente ahora que un tipo que está prófugo de la justicia y sigue votando y sigue teniendo participación de la política del país es una cosa de locos o sea si en argentina tenemos una condenada ladrona de vicepresidente es una vergüenza pero que un prófugo de la justicia un una una persona que estaba un tipo que está escapado del país por por sublevarse no y por intentar destruir el país que ese tipo sea el que decide quién es tu propio presidente es una cosa de locos entonces si todo eso te canso y la verdad estoy de vuelta con los huevos al plato me quiero ir tengo opción me quiero ir acá allá dentro de la unión europea tenés varios países en varios países que puede ser que presenten algo que te interese más una cuestión política un poco más estable una mejor realidad económica y lo único que te puedo decir con eso es que es mucho más fácil hacerlo te queda más cerca no tenés el mismo problema en cuanto a al tema de ciudadanía si estás emigrando de un país al otro entonces es muchísimo más fácil para un español plantearse me quiero ir a vivir a alemania me quiere ir a un país norrico me quiere ir a vivir a suiza honestamente esos son los países donde yo estando en esa situación apuntaría que hay mejor en relación a más estabilidad mejor calidad de vida mejor ingreso bueno esos países que te acabo de mencionar no y será un poco lo que no a fernando que alemania es una mierda bueno está bien sea una mierda para vos objetivamente en los números en un montón de cosas que la verdad les funciona bastante bien suiza objetivamente uno de los mejores países del mundo entonces el nivel de ingreso que tenés es caro no es barato vivir en suelo pero también ganas mucha guita los países no ricos son siempre de los que tienen la mejor estabilidad y mejor calidad de vida frío oscuro una cultura muy distinta y bastante que te va a chocar quizás una cultura como la italiana es mucho más parecida a lo que estás acostumbrado y quizás viene por ahí el tema si vos sos muy de no cultura más parecido a lo que es en en españa sino con el italiano quizás tenés más el tema de social la familia la conexión con las personas pues te vas a los países no ricos los tipos están así está muy divertido todo esto no es una cara como que mataron a tu perro pero bueno es la manera en la cual ellos se conectan sociabilizan es un poco distinto a lo que estás acostumbrado como en las culturas hispanas o las culturas latinas o en italia o en los países que venimos de esa de esa tradición mucho más cercana y con un tipo de conexión que esos tipos no no tienen pero bueno el tema del clima el tema de la cultura distinta ahora vos quizás sos muy así también entonces no te jode pero indiscutiblemente tienen estándares de vida muy elevados tienen una excelente calidad de vida están cada uno plantearse lo que quiere hacer lo único que sí es mucho más fácil que alguien que se lea de seguir con la misma quizás hasta incluso con la misma moneda con un documento que te va a permitir ir a cualquier país como si fueras un ciudadano más entonces es mucho más fácil quizás hasta incluso te diría lo puedes ir a probar te vas a vivir un año y te volvés en argentina lo puedes hacer pero va a ser bastante más difícil y de vuelta lo mismo vale para el que es español no vas a encontrar un lugar igual y de vuelta conozco gente que se fue de españa y se fue a vivir a otro lado y después terminó volviéndose a vivir a españa porque no se adaptaban ni la comida ni la gente ni las amistades y las relaciones porque es muy distinto entonces sea lo que sea tu país lo bueno y lo malo que tenga cuando apuntes a otro lado entender que siempre parece mejor y probablemente de vuelta basado en mí yo no comparto mucho de mi vida privada porque creo que es eso es privado y hay que mantenerlo así en especial por una cuestión de seguridad y además por una cuestión de mi familia que me parece que es lo mejor que podemos hacer pero yo he mudado de un lado para el otro varias veces tuve la experiencia y es algo que lo vengo estudiando mucho por lo que escribo por lo que hago y te puedo decir que en general cuando él pensaste bien las cosas y hay un lugar donde vos tenés el ojo puesto y si no esto esto es exactamente lo que estoy buscando es una muy buena chance de que vayas y a los dos tres cuatro cinco meses estoy genial o sea al principio un poco difícil pero más o menos el primero el primer año los primeros dos años es lo que se llama como el período de luna de miel no donde está todo buenísimo y solamente ves lo bueno no lo malo quizá no lo ves tanto después de un tiempo si la decisión que tomaste fue acertada probablemente algunas cosas que si es un extraño de esto no me gusta esto otro qué raros que son con esto pero si la decisión que tomaste estaba basada en cosas que que probablemente en algo tenía razón y bueno probablemente ese es el camino que tenés que tomar y de vuelta tampoco sos un o sea si te fuiste a vivir a un lugar y no estás contento tenés siempre la opción de volverte nada gente no lo que hacer súper largo pero simplemente eso basado en los comentarios que vienen llegando hoy un montón tanto de gente de españa como de argentina que se plantean esto no para dónde van las cosas y si estoy quizás mejor en otro lado nos vemos en la próxima tengan todos un excelente día cuídense